Corazón ocupado por otro amor Tú llegaste a mi vida a darme dolor Me perdí en tu mirada que me caudó En ese momento mi vida también Me entregué por completo pa' darte amor Te llené de detalles, lo cual estaba yo Porque no sabía que tu corazón Estaba ocupado con otro amor Desde ese momento en que te iré Feliz y contenta en brazos de él Lo que con mis manos mi corazón Le dije no temas por este amor Seguiré enamorado no lo puedo evitar Me gustas, me encantas, te adoro en verdad Mi linda princesa te esperaré No importa el tiempo aquí yo estaré No importa el tiempo aquí yo estaré Por otro amistado, por otro amor Tú llegaste a mi vida a darme dolor Me perdí en tu mirada que me caos En ese momento mi vida también Me entregué por completo pa' darte mi amor Te llenes de detalles, loco estaba yo Porque no sabía que tu corazón estaba ocupado con otro amor Desde ese momento en que te iré Feliz y contenta en brazos de él Lo que con mis manos mi corazón Le dije no temas por este amor Seguiré enamorado no lo puedo evitar Me gustas, me encantas, te adoro en verdad Mi linda princesa te esperaré No importa el tiempo aquí yo estaré 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 No importa el tiempo aquí yo estaré